Rokamani Caigo Noticias con la conducción de Carlos Nishioca Hola, hola amigos, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para que nos estén mirando desde otros lugares desde aquí, desde Yokohama, un fuerte abrazo Rokamani, tu amigo que hoy te trae los primeros noticias las noticias más importantes de esta semana en el mundo del cuidador de ancianos en el Japón hay tres noticias que quiero desarrollar hoy y la primera está relacionada con los sueldos de nuestros colegas y también por supuesto el sueldo que hace unas pocas semanas la asociación de enfermería, el sindicato de enfermería las NCCU, las siglas en inglés de esta asociación se reunieron hace dos semanas, tres semanas atrás y concluyeron a través de una encuesta una encuesta basada en la voz de toda la gente, de todos los sindicalistas de todo lo que pertenecen a este sindicato, donde les pedían ser lo más sinceros posibles con los salarios y después de hacer un pequeño estudio de estadística, ellos han publicado que el sueldo promedio de un Kaigoshi, de un Kaigosha es más o menos 261 mil yenes esto lógicamente incluye los teates, las ayudas del gobierno, las bonificaciones anuales y todas las pequeñas ayudas que a veces nos dan como pasajes, algunos viáticos que tenemos algunas personas entonces el promedio de todo eso era 261 mil yenes que al hacer el global anual de todo este, de todo un año venía a ser alrededor de 361, perdón, 3 millones 888 mil 981 yenes esto quiere decir que anualmente un Kaigosha puede llegar a bordear los 4 millones de yenes 4 millones de yenes amigos, no hay nada despreciable si tenemos en cuenta que en otros rubros de trabajo la cantidad a ganar más o menos oscila en ese mismo rango de 4 millones de yenes entonces probablemente si estemos mal pagados por el tipo de trabajo que hacemos por lo que es cansador, no solamente física sino también mentalmente y tal vez si ponemos en la bandeja todos los contras que tenemos para trabajar en este duro trabajo y tal vez siga siendo un sueldo muy pero muy mal pago pero si tenemos en cuenta que casi 4 millones de yenes podemos ganar que anualmente no está nada despreciable entonces yo quería decirte hoy como noticia que el sueldo básico de un Kaigoshi bordea los 261 mil yenes mensuales y que anualmente como te repito casi llega a los 4 millones esto la encuesta se basaba también en cuantos satisfechos están los del sindicato con este sueldo y solamente el 35% de los sindicalistas está relativamente satisfecho con esta cantidad a recibir y el 65% está en contra, está muy insatisfecho con esto esta asociación, la CCNU de enfermería, el sindicato de enfermería ha hecho llegar a este estudio porque es un estudio al primer ministro japonés y el primer ministro japonés en el despacho del primer ministro japonés lo ha recibido ha acogido el estudio y aunque no prometen nada ni aumentar el sueldo ni nada por lo menos ha sido recibido y con eso ya el sindicato se da por muy bien servido porque ya que hayan sido aceptado ese estudio pues es como para que nos tengan en cuenta así que tal vez sea una buena noticia que sepas que hay sindicatos que están peleando por nuestros sueldos y sobre todo que no nos desanimemos porque si tú con el tiempo vas progresando, vas trabajando puedes llegar a un sueldo de 4 millones y no es nada nada despreciable tener 4 millones de yenes anuales en nuestro haber para ponerte un ejemplo, para que a un japonés o a un extranjero le puedan dar un crédito de casa anualmente debería tener algo de 3 millones y medio un kaiboshi puede llegar a 4 millones o sea, no estamos, como te digo, tal vez no sea compensado pero si estamos en un buen salario y sobre todo lo que tiene Kaigo es esa estabilidad laboral que tal vez en algunos lados no la haya así que amigos, esa es la noticia primero que quería darles la segunda es amigos, es que ya gracias a que el interés por Kaigo hay en diferentes ciudades, el instituto en el que yo estudié Shakae Fukushishi Shakae está hoy en día dando cursos y lo bueno de esto que antes solamente eran en Kamioka, en Yokohama hoy está ya el programa decidido que será también en la ciudad de Honatsugi amigos de Honatsugi, amigos de Honatsugi que me miras, colegas que tanto muchas veces me han preguntado como hago para estudiar, yo quiero estudiar pues amigos que están en Honatsugi y alrededores a Ikawa y todos esos sitios cercanos pues ahora van a tener la suerte de poder tener el curso gratuito en el instituto que yo me formé, en el instituto que se forma mucha gente latina y extranjera y aquí le voy a dejar el cronograma de las inscripciones el teléfono también para que tú, amigo que está buscando estudiar sacar la licencia, la ansiada licencia de la primera licencia como cuidador puedas hacerla ya realidad, ya no solamente en Kamioka sino en la ciudad de Honatsugi una muy pero muy buena noticia que de verdad yo aplaudo mucho la tercera noticia que quiero darles también hoy para abreviar es que nosotros conocemos, seguramente que tú sí y muchos de los colegas conocen a nuestra carismática amiga Angie ella es una peruana emprendedora, una persona que estudió estadística en el Perú tiene una discapacidad muy fuerte pero eso nunca la milanó para nada es más, ella siempre ha seguido adelante siempre se ha querido valer por sí sola hoy en día por un problema de su mami que está pronta a operarse ella ingresó de prueba a un centro de discapacitados en su ciudad y puso un post donde se sentía con mucho miedo y quiero decirles amigos que ella ya posteó en su Instagram que está muy bien, que se está acostumbrando lógicamente esto no es de un día para otro ella que está acostumbrada a la independencia de estar en casa, de manejar sus tiempos ha sido un poco difícil porque ahí los tiempos los maneja el Shiseitsu donde estás para cualquiera pero la buena noticia es que está bien que se está acostumbrando el primer día no comió nada pero ya está comiendo está con muy buena vibra así que amigos que sigues a Angie y tal vez no sabías si te habías quedado preocupado ya sabes, está bien y gracias a Dios acostumbrándose a su nuevo hogar que será por cierto temporal pero qué bueno que ya se esté acostumbrando amigos, ya sabes si tú también tienes un amigo, un familiar discapacitado hay centros de discapacidad donde igual que a un anciano tienen todito los beneficios que da el seguro de cuidados a largo plazo amigos, este era el boletín de informes de hoy donde voy a poner noticias del mundo del caigo y también resaltar alguna noticia de alguna persona peruana que tenga que ver con el cuidado de ancianos esta vez ha sido Angie la próxima puede ser algún kaigoshi que sea digno de resaltar porque su trabajo lo amerita porque su esfuerzo y su calidad de trabajo y de servicio está haciendo que marque la diferencia así que muy pronto estaré subiendo aparte de noticias alguna noticia de algún kaigoshi peruano o latinoamericano conmigo amigos de Rocamani gracias por estar ahí gracias por acompañarme y ya sabes déjame tu like que siempre es muy motivador y conmigo ya nos estamos viendo hasta el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.